El AIFA es un verdadero fracaso. ¿En qué mundo viven al presumir y estar orgullosos de su aeropuerto internacional? Porque ya por fin se abrirá una nueva ruta a Houston y los vemos presumiendo. El inquilino de Palacio dice que hay una campaña negra contra su aeropuerto y que este es uno de los mejores del mundo. Lo que no quieren es reconocer que el AIFA es otra de sus derrotas. Además, nos costó a todos los mexicanos más de 400 mil millones de pesos. Y ahí les van los resultados. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mueve en un día casi lo que registró de pasajeros en cuatro meses el AIFA. Ante los bajos ingresos obtenidos, la Secretaría de Hacienda tuvo que aportar 144 millones para cubrir el costo del primer trimestre de operaciones. Así como lo escuchan, el flamante AIFA opera con pérdidas y sus ingresos no son suficientes ni para el pago de la nómina. Tal es su desesperación que a pesar de la resistencia de la industria aérea por decreto presidencial, se obligará a sacar las operaciones de carga del aeropuerto que está aquí en la Ciudad de México, buscando beneficiar así al Felipe Ángeles. Lo que no comprende ni López Obrador ni los morenistas es que a fuerza ni los zapatos entran y que por más esfuerzos que hagan para que su aeropuerto despegue, está en claro declive. Pero bueno, ¿qué esperábamos de un gobierno que presume las remesas y el precio del dólar como logros propios? Increíble, ¿en qué cabeza cabe?